El imponente Pascual Guerrero fue testigo de un duelo digno de dos soldados que dejan todo en la cancha. Por el lado de los escarlatas, la experiencia y jerarquía de un hombre como Adrián Ramos. Y en el Once Caldas, el liderazgo y seguridad de Eder Chaus. El partido los pondría frente a frente en varios momentos. Como en esta jugada que inicia el mismo Ramos, quien se mete entre los centrales, pero no logra conectar el balón. Adrián Chusel lamenta llevándose las manos a la cabeza, pero aplaude la intención de sus compañeros. Del otro lado, Chaus da indicaciones a su defensa. Adrián lo busca y con un gesto amistoso le hace saber que hoy podría marcarle. Siguiente round y Ramos controla con el pecho. No alcanza a disparar a puerta, porque el defensa es más rápido en esta jugada. Chaus llama a Correa y le pide que sea más preciso en la marca. Este se disculpa, mientras tanto Ramos continúa aplaudiendo la llegada, que ocasionó peligro en el área rival. Tercer round y Adrián gana en velocidad, pero Chaus está atento para asegurar la pelota. Se queda con ella mientras Adrián vuelve a su posición, nuevamente con las manos vacías. Siguiente arremetida del 20 americano, pero otra vez Chaus aparece con la capa de héroe para frenar su disparo. La intensidad del juego hace que Adrián comience a quedarse sin piernas. En esta jugada el balón se le escapa de manera increíble. Sin embargo, la tribuna lo aplaude, reconociendo que ha dejado todo en el campo. Última jugada del partido para Ramos. Quiere hacer una de lujo para despedirse, pero termina frenado por Correa. Adrián ve su número en el tablero. Se quita la banda de capitán, pero antes de retirarse, da un par de consejos a quienes se quedan en la cancha. Desde el banco, Adrián observaba lo que pasaba. Con la mirada perdida en el campo de juego, se notaba que su mente y corazón seguían justo ahí, en la cancha. Caía la noche la sucursal del cielo y esta historia dejaba a Chaus como figura del partido. Adrián Ramos y el portero Chaus fue uno de esos bonitos duelos que nos regala el fútbol. Y ustedes pudieron verlo aquí, en Más Detalle.